Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos aquí a Noticias de Última Hora. Quien juegue con fuego morirá. Es la última advertencia de China a Estados Unidos por la visita de los parlamentarios norteamericanos en las últimas horas a la isla de Taiwán. Estamos cooperando estrechamente con los aliados internacionales para vigilar de cerca la situación militar. Al mismo tiempo, estamos haciendo todo lo posible para que el mundo sepa que Taiwán está decidido a salvaguardar la estabilidad y el estatus quo en el estrecho de Taiwán. Un pequeño número de políticos estadounidenses y fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán actúan en connivencia entre sí e intentan desafiar el principio de una sola China. No son conscientes de sus límites y están condenados al fracaso. Huele muy mal el tema en el mar báltico con el anuncio del gobierno de Estonia y las intenciones con Suecia y Finlandia de cerrar el mar a los buques rusos. Ya hay respuesta de el Kremlin. Les tengo los detalles en breve. Putin en las últimas horas dijo estar dispuesto a dotar de armas a los países aliados que no obedecen a Occidente en plena ceremonia del Salón de la Defensa Army 2022. Apreciamos mucho que nuestro país tenga muchos aliados, socios y personas con ideas afines en diferentes continentes. Son estados que no se someten al llamado poder hegemónico. Sus dirigentes hacen gala de verdadera hombría y no se doblegan. Eligen la vía del desarrollo soberano e independiente. Varios países de la OTAN presionan al organismo militar para armarse en hasta los dientes en caso de alguna amenaza rusa por el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. María Zajárova ha dicho en las últimas horas que los planes de Estados Unidos de aislar al país eslavo han fracasado. Dicen que detrás de todo anuncio hay una estrategia y más cuando se trata de temas tan complejos como el geopolítico o el militar con las potencias mundiales. Putin no deja de sorprender e hizo un anuncio importante en las últimas horas en lo que fue la presentación del Salón de la Defensa Army 2022 donde ofreció un discurso para los presentes. Señalando que el país eslavo cuenta con muchos socios en diferentes continentes que no obedecen a las políticas de Occidente. Y el mandatario eslavo dijo que su país está dispuesto a ofrecer armas modernas a sus aliados. Apreciamos mucho que nuestro país tenga muchos aliados, socios y personas con ideas afines en diferentes continentes. Son estados que no se someten al llamado poder hegemónico. Sus dirigentes hacen gala de verdadera hombría y no se doblegan. Eligen la vía del desarrollo soberano e independiente. Asimismo, el mandatario ruso destacó que las armas de su país están en años y décadas por delante de sus análogas extranjeras, siendo superiores en características, tácticas y técnicas. Son apreciadas por profesionales militares de todo el mundo debido a su fiabilidad, calidad y lo que es más importante, su alta eficacia. Casi todas ellas han sido utilizadas en operaciones de combate reales más de una vez. Esto dijo Putin. Son de especial interés los diseños y sistemas prometedores que están orientados al futuro y que darán forma a las Fuerzas Armadas de mañana, aseveró Putin, quien detalló de que se trata de una arma de alta precisión robótica a sistemas de combate basados en los nuevos principios, agregó el mandatario. Muchos de ellos están años, si no décadas, por delante de sus análogos extranjeros y en términos de características tácticas y técnicas son significativamente superiores a ellos, agregó. Putin subrayó que Moscú aboga por un desarrollo lo más amplio posible de la cooperación técnico-militar, al igual que instó a continuar realizando ejercicios militares conjuntos con los aliados. Tenemos la intención de desarrollar lazos de cooperación para la creación de nuevas armas, equipos para trabajar juntos en términos justos, equitativos, expresó. Además, el mandatario destacó la perspectiva respecto a la formación, desarrollo profesional del personal militar extranjero en el territorio ruso. Entre otras cosas, el presidente ruso indicó que los países del mundo deben reaccionar con dureza a los intentos de falsear la historia y oponer a todas las formas de neonazismo, rusofobia y racismo. No hay que olvidar las lecciones de la terrible tragedia a la que el nazismo condujo a la humanidad en el siglo XX, aseveró el presidente de los rusos en las últimas horas. Mucha atención porque está caliente, muy, muy caliente el tema de China con Estados Unidos. En las últimas horas hizo una nueva advertencia el gobierno del dragón rojo, donde le advierte al país del norte sus acciones en apoyo a la isla de Taiwán. Recientemente, esto pasó hace pocas horas, le dijo China a Estados Unidos que quien juega con fuego morirá. Así lo dijo un diplomático chino advirtiendo al gobierno norteamericano sobre las consecuencias de jugar con fuego tras la provocativa visita de la otra delegación estadounidense a Taiwán. Este es un movimiento muy peligroso que es como jugar con fuego y quien juegue con fuego morirá, dijo el enviado chino para asuntos de la península de Corea Liu Xiaomin este domingo en su cuenta de Twitter en alusión a la visita de los congresistas a Taiwán, isla que China considera como parte integral de su territorio. Dijo el siguiente mensaje, llamó a todos los países y en especial a Estados Unidos a que se ciñan a la política de una sola china y dejar de entrometerse en los asuntos internos de Pekín. Liu lanzó además una fuerte advertencia diciendo que cualquiera que intente evitar reunificar a China con la isla se enfrentará a un gran muro de acero forjado por las manos de 1.400 millones de chinos, la advertencia en las últimas horas, donde las tensiones siguen subiendo y en cualquier momento esto puede salirse de control. Un pequeño número de políticos estadounidenses y fuerzas separatistas de la independencia de Taiwán actúan en connivencia entre sí e intentan desafiar el principio de una sola china, no son conscientes de sus límites y están condenados al fracaso. Rusia en las últimas horas ha respondido a la intención de Estonia de querer cerrar el mar Báltico a los buques rusos cuando Suecia y Finlandia hayan ingresado como socios de la organización Tratado Atlántico Norte y está queriendo que el mar Báltico sea un mar interno de la OTAN. Rusia por supuesto está a la espera muy rampante y sigiloso de los pasos que están dando y ha dado una respuesta que ya les voy a contar cual es. Hay que decir o acotar en este video para ustedes amigos de Noticias de Última Hora que luego de que se consume el ingreso de estas dos naciones Suecia y Finlandia a la OTAN, según este informe, integrarán las defensas antimisiles de Finlandia y del país de Estonia, país que permitiría, según el informe, cerrar el Golfo de Finlandia a los buques de guerra eslavos. Esto lo ha dicho recientemente el ministro de la defensa de Estonia, Hannover Burk, que ha enviado un mensaje desafiante a Rusia. El diplomático de Estonia dijo lo siguiente y cito las palabras. Será el mar interior de la OTAN cuando Finlandia y Suecia se hayan unido a ella y la situación cambiará en comparación con la actual, agregó. Pero la reacción por parte del gobierno ruso no se hizo esperar. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, afirmó que la reacción de Moscú a este acontecimiento dependerá de la naturaleza y el alcance de las amenazas a la seguridad rusa que surjan en este sentido. Ojo a este dato que están entregando los medios eslavos sobre o en base a una reseña entregada por el diario norteamericano The Washington Post. Porque allí la carrera, porque los armen es total y contrarreloj. Estonia le mete fuego a la candela diciendo que necesitan sistemas de lanzacohetes, múltiples HIMARS, drones REAPER y radares contra baterías, mientras que Polonia espera recibir complejos de misiles Patriot y cazas F-16, entre otros equipamientos militares. Varios países y miembros de la OTAN están ubicados cerca de la frontera con Rusia y han pedido a Estados Unidos que acelere el proceso de suministro de armas para ellos ante una presunta amenaza por parte de Moscú. Señaló este sábado un artículo de The Washington Post. De esta forma, Kustisán, secretario general del Ministerio de la Defensa de Estonia, declaró en una entrevista recientemente que su país necesita sistemas HIMARS de lanzacohetes múltiples, drones REAPER y radares contra baterías. Dijo lo siguiente, Esto es lo que más necesitamos inminentemente en cuanto a poder militar letal para disuadir a Rusia, indicó. Polonia por su parte, espera recibir sistemas de misiles Patriot, HIMARS, cazas F-16, tanques ARAMS, mientras que sus funcionarios quieren que Washington acelere la entrega de armas que había prometido a Varsovia, Al mismo tiempo, de esta forma, The Washington Post reporta, citando a fuentes anónimas, que el jefe de la seguridad de la Oficina Nacional de Polonia, Powell Zoloc, recientemente declaró que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, según la información, Zoloc, destaca la necesidad de producir en el ámbito de la defensa para responder a las amenazas que surjan por parte del país eslavo. El agregado de la defensa polaco, Krzysztof Nolberg, habría dicho que los suministradores en Washington están trabajando a máxima velocidad, y no obstante, se trata de una situación de emergencia, por lo que ahora necesitan más armas. Este artículo dice que el periódico recuerda que el ministro de la defensa, Letón, Artis Pabriks, afirmó previamente este mes que es esencial armarse y armar Ucrania por el riesgo de que llegue el conflicto armado a las fronteras. Pabriks señaló que su país espera obtener artillería de cohetes de largo alcance y sistemas de defensa aérea y costera, que detalló el Washington Post. Generalmente están fuera del alcance de países de presupuestos modestos. Los países de la región piden también un aumento del número de militares desplegados en Europa, según el medio. Aproximadamente 100.000 tropas estadounidenses se encuentran desplegadas en Europa, pero no es suficiente para los países cercanos a Rusia. Y por eso es que están presionando a la OTAN ante una eventual amenaza en el flanco oriental, todo por la entrada de Suecia y Finlandia a la organización militar que lidera Stoltenberg. ¿Qué opinan ustedes? Me dejan su comentario en la cajita de respuestas. Rusia en las últimas horas está recalcando que ha fracasado los planes de Occidente, en particular de Estados Unidos para aislarla, pese a que intentan hacerlo instrumentando a países terceros. Según Zaharová, cito las palabras, Los planes de Estados Unidos para aislar a Rusia en el mundo han fracasado y esto es lo que explica los intentos norteamericanos de llamar al país SLAO, estado patrocinador del terrorismo por manos ajenas. Otros países como Letonia ha ratificado este domingo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharová, en una entrevista para el diario digital Rosilla 1. El jueves, el Parlamento Letón declaró a Rusia como estado patrocinador del terrorismo y pidió a la Unión Europea suspender la emisión de visados de la entrada a los ciudadanos rusos. Al respecto, la portavoz de Rusia, Zaharová, precisó que los países occidentales, en particular Norteamérica, intentan utilizar otros países para materializar su plan de agregar a Rusia a la lista negra del terrorismo. Sin embargo, no han podido aislar a Rusia ni han logrado separar la cultura y la historia rusa del mundo. No sucedió. El mundo no prestó atención a todo lo que decía Washington. Ha sentenciado en las últimas horas María Zaharová.